Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en Pichuland Esta vez vamos a grabar Counter Strike Yo voy a hacer equipo con el Gran Pichurra Vamos a jugar Contramundo Vamos a jugar Contramundo Oye, yo no te veo, Pichurra Yo sí, estás aquí delante A ver, T barra V No, no lo has hecho bien No, no puedo Pues antes lo he hecho, en la lobby Tienes que hacerlo un par de veces Lo he hecho un par de veces No, yo a ti no te veo Me cago en Pues nada Tenemos que hacer barra CSLIF ¿En serio? Sí ¿Te puedo ver? Sí, porque él no te ve y yo a ti todo Si yo no te veo y... Ya me rollo, tío Pues yo sí que te veo, eh Esto es cosa de los plugins, esto de que nos pusimos para hacer No, 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 no Eso es que yo te he dicho que tenías que hacer barra V Barra CSLAB Ay, Dios mío Vale, voy a hacer barra V, a ver Barra V No se coman zingame Tienes que hacer barra CSLIF ¿Tos juntos? No No, ese espacio LIF Yo left the game Vale, voy a hacer Y era barra V, barra V Barra V, ahora estoy en vanish D, barra V Y ahora estoy desvanish D, barra V, estoy en vanish D, barra V, estoy desvanish Y ya está Y ya está Ahora el deductor Venga, ya estoy al deductor Ya está aquí Mundete Hola Mundete Cógete el equipo de la izquierda Cógete el equipo de la izquierda Team A Sí, Team A Team A Team A Me ha fritado un poquito Me he perfilado un poco Me tengo que todavía perfilar el bigote Pero estoy un poquito mejor ¿Bigote? Sí Ah, ya te veo ¿También me ves? Yo también te veo Bien Tienes una pistola en la mano Yo también Ah, por él ¿No podemos ponernos el cuchillo ahí? No, qué lástima No, no, no Ahora lo que tengo que hacer es quitarme el chat Venga, hay que quitarse el chat Oculto Ya está, quitado Yo no, yo lo dejo No sé que necesitan algo Alguna cosa Da igual porque tú no lo puedes escribir Porque estás en partida No te dejen escribir Matalo Ahí está, está ahí Toma, le he dado Le he dado una Le he hecho un tiro en la cabeza Está muy chulo, a mí me gusta Estamos abusando, estamos abusando A ver, ahora era en el móvil Le dábamos aquí y... ¿Cuánto tengo de pasta? Ay, mierda, me sale eso y no puedo verlo Moni, 3.800 Yo voy a usar la pistola Yo no Que me cojo mi arma Yo no necesito más que la pistola Y el cuchillo, canalla Es que me reventó, eh De verdad Qué asco de persona Que no, que no pasa nada Que no tienes mucha idea de jugar con este No te preocupes Yo uso solo cuchillo Y me lo cargué igual ¿Lo has cargado? No Se ha escapado Se ha escapado Ya no está aquí Eh, pues vente Vente a plantar Vente a plantar Ah, bueno Pero, eh ¿Tienes abono? Oh, Dios mío Tienes que plantar aquí la bomba Tienes que plantar aquí la bomba Una palita o algo No sé Clip derecho Y ya está Sí, pero no, mola Teníamos que ir los dos contra ti Tú eres pro para poder contra todos Si yo solamente voy a hacer pistola La bomba ha sido plantada Yo eres solo pistola Yo quería enseñarle el arma esta Mira, mira Que bruto eres Y le da al otro botón Y se recarga Inyección ¿Dónde está metido? Este se ha perdido Este Me dice que está por aquí Ea, tiro la cabeza ¿En serio? Yo lo estoy buscando Y tú lo has matado Sí Estaba desplantando la bomba, tío Ah, pues no lo he visto ¿Te imaginas que nos desplante la bomba, tío? Hubiéramos quedado muy mal Yo es que voy a por ti en la cabeza Estoy acostumbrado ya al Al Rainbow Six Six, tío Que ayer me marqué una partida Y hice Ocho bajas Una asistencia Y cero muertes En competitiva No en casual Sino en competitiva, tío Qué asco de pavo Mi primera partida A mí me hizo gracia el vídeo Que subiste el otro día Que te hiciste 300 puntos Solo mirando gente No, no, no Lo que pasa es que no te equivocas mucho Es que no fueron 300 puntos ¿Me lo he cargado? Sí No fueron 300 puntos ¡Bien! ¡He matado a uno! Fueron 320 puntos Con la cámara Y luego además 75 50 puntos Por ayuda A la baja Y luego 75 puntos Por ayuda No, no 50 puntos Por ayuda A la herida Y 75 puntos Por ayuda A la baja Es decir Que no Hice 125 puntos más Es decir Son 320 120 más 125 No voy a decir 90 Te voy a ir con la pistola solo Pues 445 puntos Solo usando cámara Tío En una ronda Y ahí entró Entró El El hombre este Cowboy Y se pone A decirme Que hace pingüino Y se pone a decirme Maricon Y luego dice Lo tendrás que quitar del vídeo Y yo digo Sí, sí Lo quitaré Y luego Quedó tan perfecto Que digo Pues no lo quito Está aquí abajo Pichura Tiene una mano Ya me lo ha cargado Tiene la cabeza Oh, ¿por qué? Se le viene por detrás Hay que poder cogerle la pipa No, porque tengo yo una ya Oye, ¿el tío sabrá que hay una tienda? Espérate, se lo voy a escribir Eh... No, espérate En opciones Ajustes de chat Lo que no sé es porque no está Ah, está en... Espérate, lo meto En el... En el de este Ok Arriba Y mundo Mundo Hola Sabes que puedes comprar, ¿no? En la tienda, ¿no? Ya lo sé Es que te he visto ahí con el cuchillo, tío Y... Somos nosotros dos contra ti Sí, es que... No tengo el texture pack Y... No reconozco ningún item ¿Y por qué no tienes el texture pack? Hice un vídeo para el texture pack Tengo que poner un cartelito o algo, tío Tengo que poner un cartelito Pero no, yo voy a intentar hacer que... Ya voy, ya voy, ya voy Abre, déjame, eh ¿Me vas tú? Vale Ah, no El tío va con el cuchillo ¡Uma! Creo que me lo he cargado a... No, me lo he cargado yo ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Qué bien Pues yo me he llevado... ¡Pablo, que mato, tío! ¡Pablo, que mato! Sí, te lo has cargado todo Oye, se podrían hacer torneos de esto, ¿eh? Sí, sí, sí Ocho jugadores por equipo ¿Cómo daría hacer torneos? Sí, puedo poner todos los jugadores por equipo que yo quiera Pero por ahora está puesto para 8 contra 8 Oye, 8 contra 8, oye, está bastante bien Sí Podemos hacer un evento y que... Y que la gente, pues, entre ahí a combatir No sé qué premio podríamos dar No tengo ni idea ¿Ya lo has matado? No, voy a... Le estoy dando... No lo entiendo, o sea... Se le ha cargado pingüinos ¡Cabrón! Sí, en plan de... Me va a matar Yo con la pena venta Que se lo cargue él con el cuchillo Es que... No, 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 no Le estaba... Al final dijo Hostia, que se me escapa Y saqué el rifle Pero no me compré el rifle Lo cogí del suelo En toda la partida Nomás que me compré la armadura Mundo No te metas con él Da asco En este, en el Black Ops En donde sea Da mucho asco Todo lo que sea Tiros y tal Da mucho asco Hoy he echado una única partida En Black Ops 3 Y hice 50-20 Y he muerto 6 veces Por baja del equipo, tío Me ha matado 6 veces He tenido 6 timings, tío 6 timings Te cagas, tío Ya ¿No se lo ha cargado? No No, no, no Está huyendo el cobarde Si tú huye, huye Ah, sí Se lo ha cargado Que no se puede, mundo Que es imposible Yo esta vez Ni he disparado Ya para qué Si pulsas Ya te mata a él Si pulsas Shift Disparas con mayor precisión Pero también disparas más lento Tienes que ir riéndolo Tengo ya pasta para esto No, me falta agarrar un poquito Para larga distancia Pulso Shift Para larga distancia O Shift Entonces Y que cuando te agachas Como una perrilla con cucos Eso Espérate que yo voy a quitar La mero del chat Porque está viendo mucho esto Por aquí A ver Ajustes de chat Chat visible Oculto Hecho y hecho Y ya está Pero sí que es verdad Salen las IPs de la gente Nos mola Nos mola Por eso yo lo tengo quitado Además Lo que en vez de la partida Se nos ponen a decirnos Güey pingüino Ven a ver mi casa Güey Digo Sí, es muy chula Güey Qué chula Ay, que está Está muy chévere Tiene la cabeza Y va a coger la bomba ¿En serio? Sí Sí ¿Qué quieres hacerle, tío? Oye Juntos vamos los dos contra él ¿Vais a ir los dos contra mí? Bueno, pero al menos Nos cambiamos de mapa, ¿no? Ah, yo qué sé Ah, qué tu vida Mira, dale Click derecho en la cama Click derecho en la cama Usad la cama Y así salí de... Click derecho en la cama Vale, ya estamos fuera Vamos a probar el mapa Vamos a probar el mapa custom Que lo ha hecho El custom Sí, custom 1 Vale, ahí estoy Vosotros cogeros el team B Yo me escape y yo team A Vale, yo team B Mundo Tú y yo conmigo Y bien le he dicho eso Tú y yo conmigo Aquí dentro Cojones Y ya estamos Le tenemos que dar aquí, ¿no? No, no, no hagas nada, tío Hay que esperar Fíjate, ahí a la derecha Si le... Game start sin 8, 7 Ah, sí, es verdad Y tengo que cambiar Que en vez de que sale pigot.org Tengo que poner que me da picholas.es Y esas cosas Poing, poing, poing Hay que hacer unas... ¿Qué? Sí, lo ha hecho... Lo ha hecho el chugamal A ver qué tal está Yo... Yo se le puede... Cuando veas una cabeza de pingüino Se la vuelas directamente Tú... Tú, TMM Go, go, go Podrá... Podrá conrar los dos Es así un canalla Pero que sí Oye, te quemas en el fuego Sí Uno menos Cuatro disparos Coño, me quemo, me quemo Cuatro disparos Una baja Cuatro aciertos Toma ya Pero no le da mucha la cabeza Falta... Pichurra Acá me... En este mapa me hice una cueva Que está... Buenísimo Por aquí ha dicho que se quedaba Dice que tiene que estar por aquí Jeje ¿Qué pasa? Que me acuerdo de las técnicas de Rainbow Sí Coño, coño No Pero me he caído No me he caído No me he caído Me he muerto yo Me he muerto yo No me han matado No, solo te da dos tiros a la cabeza Y luego te has caído No pasa nada Bueno, pero me he caído Me he muerto por caída No por muerte tuya No me vengas con tontería Te he matado Y te he matado muy bien Me confundo con la B de comprar Esto no me llega Me voy a coger la MP5 Eh, pero casi te mato Te he dejado temblando Me has dejado medio corazón Medio corazón que te quiero Medio corazón pichurrero Sí, sí, sí Tú vas muy de chulito ¿Dónde está mi medio corazón? ¡Hijo de puta! Tira la cabeza No me hagas esas cosas Vete a tu mano por el culo Míralo Si es que da miedo Mundo, está arriba En las partes de arriba Planta la bomba arriba Estoy con un arma que te caga Tenle miedo Mucho, mucho, mucho miedo Que va, coge un MP5 Lo que no sé es dónde está la bomba El MP5 Ah, ya lo he visto Ah, no Que hemos plantado nosotros la bomba Joder Mátalo, mundo Mátalo Le faltan tres cuartas partes de vida Creo que ha muerto ya Sí, sí, sí Porque he visto una cosa flotando Cagüen Sí Oye, y si le meto un capón Desde la forma etérea No puedo Bomb defused Cagüen Bomb defused Me he podido meter en tu personaje En serio Haciendo doble clic Sí O salgo Ah, así con shift Como cuando te subes a los burros Eso era algún tipo de Sí, sí, sí Por ahí Sí, sí Vale Más tranquilidad Por aquí no Tengo por aquí Vale Es que vais y me plantáis Cabrones Tenéis que venir a por mí ¿Quién le ha disparado? Yo a mundo No ¿Por qué? Pero si te he dejado tempranísimo Mundo Está súper jodido de vida A corazón y medio Sí Y yo también Bueno, pues Te lo montas como quieras Pero mátalo Sí, pero ya sé dónde está Vamos a ir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero ver Ya me lo he cargado Joder, macho Eso son hacks A ver, a ver, a ver A ver Yo a ti te he visto A ver, a ver Yo a ti también Te llamo un hacker Oye, ¿qué? ¿Qué te he visto? Te he visto, tío Te he visto Son hacks eso A ver Si quieres Coge si te ves mi vídeo Que espero que esté grabando Si estoy grabando Menos mal Dios mío Qué bueno, tío No, no Me gusta X-Ray X-Ray, X-Ray Sí No, este no usa X-Ray Y después va ¿Para qué yo necesito X-Ray? Directamente te pego tiros a la cabeza Ya está Más fácil Go, go, go Go, 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 go Y estoy utilizando el MP5 En el arma VIP Como otros personajes No estoy usando el arma VIP Ya las usarás No, estoy con el MP5 También Alguien ha subido por unas escaleras Pero si le tenía la cabeza ahí Dios, no le he dado ni una Hola Estaba esperando yo Como una perra Y un esquimito Es hacker Me he cargado Uno en el spawn Y al otro Por las escaleras Tío Qué puta de tío Oh, Dios mío Con el MP5 No con las armas Cheta Esa de Que es el P90 Tío Que eso es una puta burrada No vale Te odio Qué hace con el Franco No, no, no No, no, no Recarga, recarga, recarga Coño, coño No, tío Es imposible matar a este cabrón No, a ver No es imposible Y al otro no lo he matado Director Lechugamán Colaborado No Xmundo Colaboración No te he matado Pero desplanta la bomba Es que da igual Que tú me Si yo te desplanta la bomba Y seguías vivo Tío No te he visto Mundo Da igual Da mucho más Tenemos que matarlo Para ganar Tenéis que matarme ¿Y qué te crees? Que intento ¿Y qué te crees? Que intento Que no es manera Oye Que es vuestra última ronda La próxima soy yo El que tiene que plantar Y yo defendiendo la bomba Eso es puto horrible Así que Eso es puto horrible Se supone que viene Es que además Lo ven en el minimapa Pero no sé Donde cojones están Serás tramposo Yo no he utilizado minimapa Ah Jódete ¿Qué tronco son? Por un y por el otro Bueno Así están más equilibradas Las cosas Esto ¿Quién va a morir el primero? Mira Aquí están los dos ¿Qué cabrón tío? ¿Cómo se lo veía la puta? Me ha matado Tira la cabeza No tienes ni idea De cómo lo has hecho Tío Si hubiera Si hubiera recargado Te hubiera matado Viene Me ha matado Pingüino Bueno Esta va a ser Esta ha sido la última Que vas a ganar Porque ahora voy a ir yo A plantar Entonces yo ahora no tengo Que están defendiendo las bombas Que eso es puto horrible Defender dos sitios A ver Yo ya sé que Pichurra va a morir Coño 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 Pero será Cuatro disparos Cuatro aciertos Vamos a ver Y también quiere morir el mundo ¿No? Mundo Tú también quieres morir ¿No? Pero como una nueva Va por ti Va por ti Uy Pues lo has dejado temblando Ay Que mueren pingüinos No me lo puedo creer Tira la cabeza Tira la cabeza Me he quedado con un corazón Pero de tira la cabeza Lo he matado Tío Y está grabado Está grabado Luego me decís Pero Deja el cargador No Hacker aquí no Tío A ver Las trampas dan asco Tío No usáis trampas Cierto Las buenas No usan drogas Dándelas a mí Vale Ya veo ahí a Pichurra Joder ¿Dónde? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no Te tiro la cabeza Qué suerte has tenido Tío No te lo creas Ni tú Tío Qué suerte Tienes Tío Toma ¿A cuánto te quedaste De vida, tío? Yo lo sé Mire, mira Se estaba flipando Que te había matado Qué puñetas Ah, ¿sabéis cuánto Me haya quedado yo? Por aquí hay ninguna ventanita Que te pueda disparar Desde ahí ¿No? ¿Aguien? Ay, mi mundo Lo que me ha asustado Se pueden romper los paneles ¿Eh? Gracias por decirme ¿Dónde estáis? ¡Ah! No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Los dos Tieron la cabeza Tiene cara de malote A ver, quédate quieto Quédate quieto Tiene cara de malote Mira qué cara de malote tiene Es el pingüino El pingüino al destino Tiene cara de hack Tío, me faltan 50 de dinero Para Para comprarme el francotirador Tío Este mapa en teoría Es de francotirador Pero yo voy a saco Tío Voy a intentar La estrategia Sí, ponerte ahí arriba Sí Si no me vas a acertar Tío Bueno, pues quédate ahí arriba Ya voy yo por ti No pasa nada Vale Mira dónde está ¿Pero tú dónde crees que yo estoy? Tío Ah no Coño Era mundo Tío Yo estoy aquí ¿Qué haces? Pichurra Intenta Tío Mis balas Tira la cabeza Tira la cabeza Sí El pingüino No, no El pingüino 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 No puede ser El pingüino El pingüino El pingüino Oye, puede estar muy divertido Me lo he pasado muy bien Qué puñeta Venga, cama Dale a la cama Y así salís Y voy a parar ya Porque llevo 42 minutos grabando Entre una cosa y otra Oye, pues tenéis que veros mi vídeo Para que veáis que es legítimo Que sí, que sí Que es legítimo Vale, vale, vale Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dale like y favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Y like mejor Ah, no ¿Cómo? Te ha faltado una cosa ¿Qué ha pasado? Ah, no lo has dicho todo completo Hasta aquí el vídeo Yo espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Espero que os haya gustado Comentarios y insultos Y todo más Y perdéis los vídeos Escribiros en nuestros canales En nuestros canales Hasta luego, chaval Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós No seáis cracks No seáis cracks ¡Qué os meneo!